¡Así que prepárate! ¡Tú no eres nadie, Vegeta! ¡Esto no se quedará así! ¡Ríndete! ¡No te quedan fuerzas para derrotar, Ríndete! ¡Nunca puede ser una vía animada como Vegeta! ¡No lo haré aquí! ¡No lo haré! ¡No lo haré aquí! ¡No lo haré! ¡No lo haré aquí! ¡No lo haré aquí! Gracias por ver el video.